¿Ya estamos dejando entrar a las personas? Sí, ya estamos ingresando. Bienvenidos a quienes se nos unen a esta hora a la segunda mega hangout latinoamericana. Estamos aguardando algunos minuticos para que se sumen todos. Es probable que algunos de ustedes hayan tenido que actualizar su versión de Zoom para esta llamada. Lo que es bueno es una actualización de seguridad. Yo creo que está bien. Pero por ese motivo es probable que algunas personas estén ahora haciendo eso. Entonces vamos a guardar un par de minuticos más. Sean bienvenidos, pónganse cómodos, tomen una agua, un café. Y arrancamos en algunos minuticos. Bienvenidos a quienes se nos suman en este instante. Estamos hoy en el segundo mega hangout latinoamericano. Bueno, vamos a dar un par de minuticos más para que se nos sumen todos los que pues están agendados para este encuentro. Y arrancamos. Bienvenidos. Muy bien, bienvenidos. Bienvenidos a quienes se nos suman a esta hora al segundo mega hangout latinoamericano. Estaremos comenzando en un minuto. Entonces aprovechen, pueden ir y tomar una agua tal vez. Y en cuanto a eso, la gente se nos va a sumar. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, creo que siendo las nueve y siete de la mañana, horario DC. Sí, once y siete de la mañana, horario San Pablo. Estoy aquí en San Pablo y creo que Argentina también está en ese horario, ¿verdad? Entonces, pues vamos a dar inicio a nuestra segunda mega hangout latinoamericana de este año tan complejo. Y yo creo que no hay mejor nombre que le podamos dar a este encuentro que es resiliencia y reinvención, ¿no? De este nuevo contexto emprendedor. Quiero, pues, agradecer aquí a las organizaciones que están haciendo esto posible. Al BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. A PRODEM. A la Universidad Nacional de General Sarmiento. A las incubadoras LAT, Da Vinci. Y, pues, esta alianza con la Global Entrepreneurship Network. Entonces, sean bienvenidos todos. Para comenzar, les quiero dar algunos mensajes generales de etiqueta. Yo creo que en esta altura ya todos deben estar súper cracks con las sesiones. Pero el primero de ellos... Ana, si quieres, puedes pasarlo a la etiqueta remota, por favor. Próximo slide. Pero el primero es, pues, colocar su micrófono en mudo, ¿verdad? Los invitamos también a que abran su cámara. Bueno, queremos verlos y aunque estamos remotos, pues, por lo menos que desde aquí podamos hacerlo, ¿vale? Déjame decir que yo comparto aquí la etiqueta remota rápidamente. Y, pues, entonces, básicamente coloquen su micrófono en mudo, prendan su cámara, escriban las dudas también en el chat, ¿vale? El chat va a estar disponible, pues, para que nos manden también sus comentarios, sus dudas. Bueno, también les pido para que tengan papel y lápiz a la mano. Vamos a necesitarlo en un momento específico de hoy, pues, tendremos sesiones paralelas y haremos, pues, también una actividad que necesita de su participación. Entonces, tengan papel y lápiz a la mano. Y yo creo que una que no está ahí, pero es coloquen mucha energía, ¿vale? Cuanto más energía coloquemos para esta sesión, yo creo que más vamos a retornar. Va a ser un momento muy importante, pues, para que hagamos ese balance, pues, de este año que también hemos vivido, de esos desafíos que hemos también enfrentado como emprendedores y también de aprender colectivamente, pues, de las acciones y de las soluciones que ustedes han, pues, desarrollado para esos desafíos. Decimos que la persona más inteligente de la sala, ¿saben quién es? La sala, ¿sí? Porque al final de cuentas, pues, es la inteligencia colectiva la que vamos a querer activar hoy, ¿no? Y que podamos aprender mucho unos de los otros, ¿vale? En el próximo slide, en realidad, les voy a mostrar algo más simple y es para que, por favor, se renombren. Muchos de pronto, en esta altura, le han prestado el computador a su hijo, a su hija, entonces, mira, si no estás con el nombre de tu hijo, de tu hija, de tu esposa, ¿verdad? Entonces, edita tu nombre, coloca tu propio nombre y te queremos invitar a que coloques tu nombre, tu apellido, ¿vale? Para que podamos identificarte y sabemos que están conectados, pues, de muchos países de la región. Entonces, sería interesante, si quieren también colocar su país, ¿vale? Pues, eso también estaría bueno, ¿vale? Entonces, para hacerlo, es muy simple. Van a clicar en el ícono de participantes del Zoom, ¿vale? Eso les va a desplegar el listado de participantes. Ahí vas a clicar en el botón que te dice Rename o Renombrarse, ¿verdad? Y ahí, pues, vas a poder reescribir tu nombre, tu apellido y si te animas, pues, también el país del que te conectas para que sepamos que estás ahí, ¿vale? Entonces, bueno, no siendo más, quiero ahora darle la palabra, en realidad, a nuestro check-in, ¿cierto? Y en lo siguiente, ¿cierto? Queremos, pues, saber cómo están llegando en este evento y tal vez, pues, un poco lo que están esperando de este evento el día de hoy. Entonces, quiero que con su celular apunten para este código, ¿verdad? Que está allí y pueden leer el QR Code o pueden ir a una página de su navegador, menti.com y usar el código 87 98 82 3. Y te pedimos para que en una palabra nos respondas qué esperas de este evento. Por el chat yo también voy a compartir un link directo para que quien prefiera clique simplemente en ese link y voy a esperar a que lleguen algunos resultados, ¿vale? Y comparto aquí, pues, para tener un poco esa expectativa colectiva y un poco ese sabor de lo que esperas en este encuentro, ¿vale? Entonces, recordando, menti.com, código 87 98 82 3, puedes leer el QR Code que está ahí también, o podrías clicar en el link que acabo de mandar al chat y de esa forma vas directo. Bueno, ya tenemos algunas respuestas. Voy a comenzar a compartir aquí para que las veamos. ¿Listos? Entonces, bueno, tenemos aquí compartir experiencias, intercambiar experiencias, buena vibra, aprendizajes, herramientas, exploración, descubrimiento, valor, conectar, compartir. Más tenemos networking, sí, claro. Primero, iluminación, muy bien, que sea la iluminación colectiva y, bueno, también la iluminación que nos deja verte con tu cámara prendida para que podamos conocernos también. Ampliar mi conocimiento, reencontrarse, ¿cierto? Descubrir, compartir. Y, de hecho, parece muy grandote compartir experiencias, ¿no? Yo creo que es una muy buena palabra que define este encuentro, ¿no? Y que podamos aprender en conjunto sobre esas acciones que hemos tomado para esos grandes desafíos complejos que hemos vivido en este año en el universo del emprendimiento. Bueno, quiero ahora sí darle la palabra a Hugo Cantis. Hugo Cantis, pues, de Prodem, que nos va, pues, también a hacer una presentación, pues, un poco sobre este balance en este año. ¿Verdad, Hugo? ¿Estás con nosotros? Gracias, Martín. Gracias, maestro. Vamos ahora a ver si podemos compartir pantalla. Tiene que funcionar. Funciona. Ustedes me van a confirmar enseguida. Vamos a ver pantalla completa. ¿Está llegando ahí? ¿Lo están viendo por ahí? Lo estamos viendo, Hugo. Perfecto, ahí está. Buenísimo. Muchos de ustedes se van a acordar que en abril, cuando hicimos el primer hangout, hicimos una primera consulta de los emprendedores. Y ahora estamos por terminar ya la segunda. Pero, además de esto, como estamos a fin de año, y como ya tenemos un recorrido importante, quisimos ver, no solamente qué está pasando hoy con los emprendedores y los ecosistemas, sino también con los futuros ecosistemas. Y de esto vamos a hablar en los minutos que tenemos a modo preliminar, porque ustedes van a poder acceder en breve a los reportes que nos van a dar una información completa de esto que les digo. Entonces, tal como se llama este mega hangout, esta primera consulta a los emprendedores, con sus resultados preliminares, la hemos denominado resiliencia y reinvención. Y hay este estudio que estamos haciendo ahora con el BID, del cual ya tenemos cerca de 2.500 respuestas, tenemos para compartirles los resultados de las primeras 2.000, digamos, que nos muestran la variedad de las etapas del proceso emprendedor, la variedad de servicios que están representados, respondiendo esto que les voy a compartir ahora. Y lo primero que les tengo que compartir es que el impacto de la pandemia, al igual que en abril, pero yo diría que un poco menos fuerte, estamos ya saliendo de esa situación de a poco, nos muestra de todas maneras que algo más de la mitad está enfrentando impactos significativos en las ventas. Siendo Ecuador, Colombia, Costa Rica y México los países donde los emprendedores están siendo más afectados en sus ventas. Por el otro lado, naturalmente eso se traduce en impactos muy fuertes en el flujo de fondos, en el cash flow, y también en el ánimo de los equipos. Dos de cada tres revela que eso está sucediendo. Ahora, no todo es impacto, no todo es mala noticia, y ahí lo que podemos decir es que la gran mayoría, después de casi un año de detectar la importancia de reinventarse, está tratando de hacer algún cambio. Lo más importante, revisando el modelo de negocio, redefiniéndolo, lo mismo con productos y servicios, pero también con otros rubros como ustedes pueden ir viendo. Y esto está sucediendo tanto a nivel de las nuevas empresas, las empresas jóvenes, como en una pequeña, en una menor medida en los que están todavía en la fase de gestación, que como están ya naciendo en una etapa previa, ya tienen un chip más novedoso, digamos. Ahora, ¿con qué nos encontramos también? Que la mitad, algo menos de la mitad, ya lo concretó. Fíjense, 41% en las nuevas empresas, y 43% en las jóvenes. Las demás están queriendo avanzar en esto, y algunas todavía no han arrancado, unas pocas, una de cada 10. ¿Y por qué esto? Bueno, dos de cada tres están frenados, porque tienen recursos insuficientes para llevar adelante estos desafíos. Y una de cada cuatro no cuenta con el apoyo técnico, y otras tantas sencillamente no están convencidas, o lo están evaluando. Entonces, este es un poco el panorama. Y esta situación, por el otro lado, uno podría preguntarse, en abril veíamos que los ecosistemas estaban tan impactados las organizaciones como los emprendedores, y no encontraban apoyos por ese lado. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, hay una mitad, parece haber habido una reacción clara de las organizaciones del ecosistema, si bien siguen siendo las familias, los amigos, el apoyo principal, este contexto los encuentra a algo más del 20%, beneficiándose de alguna medida de alivio de los gobiernos, pero si uno toma en cuenta el resto de los actores del ecosistema, mentores, incubadoras, aceleradoras, etc., encuentra que uno de cada dos emprendedores pudo encontrar apoyo en al menos uno de estos actores del ecosistema. De todas maneras, todavía parece que hay mucho por recorrer, porque fíjense que en el caso del apoyo a los gobiernos hay una valoración positiva por parte de casi la mitad, no es poco, pero es casi la mitad, los demás se dividen entre los que dieron una opinión negativa o regular, y en lo que respecta a instituciones de apoyo, hay 29%, nada más que la consideró apropiada, sin embargo, lo que predomina es, la mitad considera que esto es insuficiente, en lo que respecta a esta respuesta. Entonces, sí hay un avance muy importante, pero también hay mucho por avanzar. Entonces, hasta acá, un resumen muy breve de lo que estamos viendo, hay mucha más información, pero es hora de enfrentar el futuro. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son las megatendencias? ¿Cuáles son los escenarios que cabe esperar hacia adelante, de acá a tres años, en la pospandemia? Y para eso hicimos dos etapas. Una primera etapa junto a la Global Entrepreneurship Network, donde realizamos varios ejercicios durante más de dos meses, en grupos de trabajo con cerca de 30 expertos, acá pueden ver rápidamente algunos nombres que los pueden reconocer, algunos como Gonzalo Rivas, del BID, que hoy nos va a estar acompañando. Bueno, acá tenemos más nombres, algunos de ellos son latinoamericanos, muchos son de distintos países tan lejanos como Israel, India, China, etc. Y este primer ejercicio, ustedes ya lo pueden encontrar, ahí están las páginas web donde están, los traujimos en el reporte de nuestro índice, que lo hemos denominado, Más allá de la pandemia, reimaginando, imaginando los futuros ecosistemas. Eso ya lo pueden encontrar. Pero lo que estamos terminando de procesar, ahí junto con Cristina Fernández, que también nos acompaña, y con el equipo PRODEM, es el resultado de una consulta que hicimos con 150 especialistas de 14 países de la región, para ver las distintas cuestiones sistémicas, resumidas en nuestros tres grandes ejes, que tienen que ver con las oportunidades, para ver, bueno, ¿qué tanto vamos a tener megatendencias que ayuden a que hayan oportunidades? ¿Qué tanto que ayuden a que haya emprendedores y emprendedoras que capitalicen esas oportunidades? ¿Y qué tanto habrá recursos, apoyos del ecosistema como para que entonces la creación de empresas, las nuevas empresas, las empresas jóvenes, permitan construir el mañana? Y ahí lo primero, en cuanto a oportunidades, podemos decir que en lo que es B2C, hay sí una mirada en donde, por un lado, las nuevas necesidades, las necesidades emergentes, van a generar oportunidades, esto crecerá, pero esto, fíjense, del lado verde siempre están los que piensan, que están de acuerdo con estas tendencias, megatendencias, que salieron del grupo de trabajo, los grupos de trabajo con los expertos internacionales. Pero eso es en un contexto donde nadie puede ignorar ni ignora que estamos en un mundo empobrecido, con caída del consumo, mayor austeridad de los consumidores. Felizmente también habrá oportunidades, de todas maneras, en B2B. En lo anterior no sabemos todavía el saldo neto que acabó de las dos fuerzas, pero sí hay una predominante opinión de que va a haber más oportunidades en lo que tiene que ver con innovación abierta de las grandes empresas, en aceleración del cambio tecnológico, en varios países, no todos, reconfiguración y relocalización de las cadenas globales de valor. Y predomina el optimismo en lo que tiene que ver con que haya los emprendedores suficientes para aprovechar estas oportunidades. De un lado porque, claro, habrá muchas personas calificadas que ya no van a encontrar lugar tan bien pago en las empresas probablemente y sus costos de oportunidad para emprender entonces van a ser más bajos, van a emprender gente que por ahí en otro contexto hace tres, cuatro años no lo hubieran hecho, o hace un año. Y por otro lado, como hay recursos ociosos en este contexto de crisis, eso muchas veces abre oportunidades en medio de la crisis para que los emprendedores innovadores aprovechen la situación. Además, la cultura se cree que va a mejorar en el sentido de que se va a valorar más a los emprendedores como motores de reconstrucción económica y social y que las personas van a tender a confiar cada vez más en sus propias fuerzas porque han visto que las empresas, las organizaciones donde trabajaban son frágiles, verdaderamente. Cada uno de nosotros podría ponerse a pensar si no conoce a alguien que ya empezó a hacer alguna actividad independiente que por ahí en otro momento no lo había hecho. Y es muy importante pensar qué pasa con las redes y acá en lo que tiene que ver con el capital social, las redes de contacto, hay una opinión positiva en cuanto a que durante la pandemia se desarrolló más la apertura, la solidaridad entre las personas y que por lo otro lado las nuevas tecnologías aceleraron y generaron un efecto democratizante en lo que tiene que ver con el acceso a los contactos. También hay un optimismo de que las instituciones del ecosistema que vimos que todavía tienen mucho por mejorar y han reaccionado, van a tender a fortalecerse aprovechando lo que las plataformas tecnológicas le posibilitan en materia de desarrollo de contactos y cuidado que de todas maneras hay casi un 40% que está habiendo en algunos países más que en otros que va a haber austeridad en lo que tiene que ver con recursos y esto puede hacer que estas organizaciones se debiliten. Pero acuérdense los que estuvieron en abril que la mayoría no sabía cómo iba a seguir por esta cuestión de cómo financiarse. Y ahora viene el otro capítulo para resumir el financiamiento y lo que tiene que ver con los gobiernos. Es decir, dos fuentes de recursos, las grandes billeteras del ecosistema. Y acá lo que empieza a ver que no venimos, salvo algunos países de periodos de años donde ha habido mucho levantamiento de fondos y hay necesidad de desembolsarlo algo que sí veíamos a nivel internacional. Algunos países de América Latina sí lo tienen, pero no la mayoría. Por el otro lado, se visualiza que está habiendo dificultades para levantar capitales por esto de no poder viajar, no verse. Hay muchas familias que han tenido pérdidas patrimoniales. Entonces, hay una mirada ahí cautelosa donde se empiezan a dividir las aguas entre los optimistas y los más cautelosos o pesimistas. Y hay expectativas de recuperación, sí, pero particularmente porque hay un escenario y va a haber un escenario de liquidez internacional y entonces después van a tender a recuperarse esas fuentes de levantamiento de capital, pero van a estar muy concentradas en las etapas avanzadas donde hay menores riesgos, donde son grandes operaciones. Eso es lo que opina una ligera mayoría. La otra tiende a creer que va a haber mayores chances. Y por el otro lado, en materia de políticas públicas, uno podría decir amaneciendo con chaparrones y mejorando por la noche, digamos, ¿no? El pronóstico es que en general no se cree que va a crecer rápidamente porque estamos en escenario de reconstrucción, pero sí que en lo inmediato se retrae por otras prioridades y después se recupera a mediano plazo. Sí, mucha data, poco tiempo, en dos palabras, hoy, sí, hay mucho esfuerzo por reinventarse en lo que respecta a los emprendedores, no todos lo han concretado, lo vimos, el apoyo a los ecosistemas creció, pero aún es desparejo y hay por delante para mejorar y a futuro hay optimismo, pero también incertidumbre. Optimismo con relación a los ingredientes de la torta, oportunidades, capital humano emprendedor, redes, pero hay gran incertidumbre en lo que tiene que ver con la billetera, esto es el financiamiento y los gobiernos. Entonces, estén en contacto para poder acceder a esta información y ahora sin más y esperando no haberme pasado mucho el tiempo, le voy a dar la palabra dejando de compartir pantalla a los colegas Marcus para contarnos de un encuentro de incubadoras LAT y a Marcial para contarnos del encuentro de PROEM que no pudimos hacer este año, décimo aniversario, pero lo vamos a hacer en mayo del 2021. Muchas gracias. Gracias Hugo. Bueno, entonces vamos a compartir ahora nuestro mensaje como anunciado por Hugo. Mostraciones de sus instituciones la pandemia. Hay cambios y novedades que han debido introducir en respuesta a la crisis. ¿En cuáles áreas sus negocios o instituciones han sido más resilientes de lo esperado y cuáles han sido las grandes lecciones aprendidas en todo este tiempo? Bueno, para las respuestas a lo mejor podemos mantener la misma orden en que les presenté arrancando con Marta. Hola, buenos días a todos. Un gusto estar nuevamente en un evento de PROEM organizado por Hugo. Creo que, no me acuerdo cuando fue el de Santo Domingo, pero creo que fue hace mucho tiempo. Básicamente, bueno, yo soy Marta Cruz, soy fundadora y partner de NXTP Venture, que es un fondo de inversión que invierte en startups de base tecnológica digital con foco en toda la región y si tienen la posibilidad de convertirse en globales mucho mejor. Invertimos entre 500 y 2 millones de dólares por cada una de ellas y después podemos hacer follow-on y somos agnósticos, pero bueno, nos gustan mucho los negocios B2B y que realmente toquen los segmentos de los verticales de B2B SaaS, Marketplaces, Logística y Fintech y algunos otros, como para enmarcar desde la perspectiva desde donde voy a hablar. Nosotros venimos invirtiendo desde el año 2011 y apoyando bastante el desarrollo del ecosistema en toda la región con un modelo que invertíamos en etapa más temprana que la de ahora con lo cual tenemos un portafolio muy abultado y realmente estas preguntas que me están haciendo no son solamente para mi organización sino también para todas las empresas las startups en las cuales hemos invertido. Desde el punto de vista de cuál fue la experiencia que tuvimos creo que el impacto que generó el lockdown para todos fue variando dependiendo de cada uno de los países de toda la región pero nadie imaginó tener un escenario en algunos casos como por ejemplo la de Argentina que llevamos ocho meses ocho o nueve meses con ciertas restricciones entonces lo primero que desde el punto de vista organizacional fue el reacomodamiento de todo el equipo por más que nosotros somos regionales y estamos acostumbrados a trabajar a distancia es el reacomodamiento de todos como para poder seguir trabajando de una manera lo más productiva posible no nos llevó mucho tiempo porque somos bastante digitales y rápidamente nos dimos cuenta que teníamos que dividir nuestro cerebro en dos partes el primero tenía que ver con una línea de trabajo con los startups de nuestro portfolio las inversiones que habíamos hecho y la otra parte era la parte que tiene que ver con la relación la información a los inversores de nuestro fondo y también con el hecho de ver qué hacíamos con todas aquellas inversiones que estábamos analizando para hacer nuevas inversiones entonces si vamos a la primera parte lo que vivimos con los startups nuestra primera aproximación fue entre dividirnos digamos como para poder conversar con aquellos startups que encontrábamos como que había como tres grandes categorías aquellos que se iban a ver totalmente perjudicados producto de la pandemia productos de este cierre de actividades que tenían un tratamiento aquellos que podían llegar a tener una cierta influencia pero que rápidamente se iban a poder recuperar y aquellos que iban a explotar aquellos que iban a tener una mayor actividad producto de la adopción de muchas tecnologías digitales que hasta el momento todos creíamos que teníamos tiempo de aprender desde el niño más pequeño hasta el abuelo hasta el adulto y mismo las organizaciones así que ahí fue trabajar con cada uno de estos segmentos como para que diseñaran diferentes escenarios pero bueno eran escenarios de 30 60 90 días sentarse sobre la caja o sea el tema de controlar al máximo todo lo que tenía que ver con los costos y después contribuir y ayudarlos básicamente en dos aspectos uno en la parte de reducción de costos en conseguirle lo que nosotros denominamos perks que para aquellos que tienen aceleradoras o incubadoras es una palabra simple pero que es todos los beneficios de productos y plataformas que diferentes actores del ecosistema otorgan como Amazon Microsoft Google en términos de poder reducir costos de almacenamiento costos en la nube y de programas que tienen que usar para programar sus plataformas y por el otro lado ver cuáles eran todas las líneas que de alguna manera Hugo comentó en su presentación inicial los soportes que los institucionales en este periodo de pandemia dieron como aportes no reembolsables o inversiones como a modo de notas convertibles sin ir mirando la evaluación para que tuvieran más fondos para seguir adelante así que lo que puedo decir y si voy al título de lo que es resiliencia que es el título de este encuentro creo que nunca más ha acertado el hecho de que no hay dudas de que los emprendedores son el motor que puede llevar a esta región hacia otro lugar porque el nivel de resiliencia que han demostrado la transformación la flexibilidad como para poder mantener sus empresas adelante durante todo este periodo ha sido realmente sorprendente y desde el punto de vista de nuestro fondo realmente nos sentimos como muy contentos de que en el 2011 entendimos que el camino era apoyar emprendimientos de alto impacto aquellos basados en tecnología porque realmente lo que tiene que ver con la tecnología fue lo que marcó la diferencia en aquellos que pudieron seguir adelante y aquellos que no solo para nombrar algún caso y creo que termino porque si no se nos va el tiempo tomando solamente dos startups de mi portfolio solamente dos una que se especializa en trabajo en una plataforma de trabajo remoto como es Mural y Beu Security que protege detecta fraude y protege los activos digitales de las compañías ya la combinación de esas dos era un explosiva como para en el buen sentido como para que empresas grandes medianas y pequeñas pudieran seguir adelante trabajando a nivel remoto así que para mí yo tengo una visión positiva de todo lo que lo malo que trajo esta pandemia desde el punto de vista del ecosistema tengo una visión positiva acerca de esto creo que más que nunca se vio en dónde realmente tenemos los problemas y a dónde tienen que apuntar los emprendedores para esto y se vio que los inversores seguimos siendo fieles a nuestros compromisos seguimos invirtiendo seguimos analizando compañías y mirando hacia adelante bien José gracias Michael gracias al PRODEM primero por organizar el evento a todas las demás organizaciones que han sumado a organizar a este evento y gracias por la invitación me encuentro aquí representando a Tech Ventures Tech Ventures es un programa de inversión en emprendimientos en etapa temprana en Perú tenemos 50 inversiones ya bueno hemos acelerado más de 50 emprendimientos en los últimos años si tuviera que dividir el impacto de la pandemia lo dividí en dos como bien han mencionado los primeros meses en nuestro caso Perú entró en un full lockdown una cierre total de operaciones en finales de marzo y estuvo así hasta junio esos primeros meses fueron muy duros muy duros para los emprendimientos del portafolio muy duro para la universidad que represento para las inversiones que represento etcétera entonces lo primero que se hizo fue pues un plan de emergencia tratamos de ayudar a todos los emprendimientos que estaban en nuestro portafolio separando los que estaban bien los que habían sido positivamente impactados los que habían sido negativamente impactados el runway era el cálculo inmediato que tenían que hacer todos los emprendedores se buscaba buscar soluciones para incrementar la liquidez tener un runway por lo menos de 12 o 18 meses se ayudó mucho en contenido en soporte el tema sobre todo laboral fue el tema prioritario hubo un impacto directo en el número de contrataciones o el número de personas contratadas por los emprendimientos porque muchos tuvieron que ajustar costos inmediatamente y sabemos que en los emprendimientos fuera del gasto de marketing el gasto de planilla o de contrataciones es uno de los más grandes entonces hubo un reajuste fuerte en ese aspecto y así fueron los primeros meses nosotros como programa de inversión de aceleración en emprendimientos en etapa temprana también frenamos actividades de programas los retrasamos ahora les cuento un poco qué pasó en esta segunda mitad del año pero sí mantuvimos y eso sí se incrementó mucho los talleres las comunicaciones la cantidad de eventos se incrementó fuerte en tratando de hacer un evento por semana para poder tener más información lo más pronto posible los últimos meses diría yo a partir de agosto ya la situación ha cambiado nosotros como Ventures una de las cosas que decidimos hacer este año fue hacer el programa más grande que habíamos hecho en la historia decidimos ayudar a 100 emprendimientos en un mes completo de mentorías y capacitación lo hicimos en agosto y luego hicimos nuestro programa de aceleración con el triple de emprendimientos que normalmente lo veníamos haciendo lo decidimos hacer así porque sabíamos que más que en otros años este año era más importante ayudar a los emprendimientos totalmente de acuerdo con las frases finales de Marta de que justamente son los emprendedores los que pueden ayudarnos a saltar estas crisis justamente esa mentalidad de emprendedor puede ser la que va a ayudar a los países de la región a seguir creciendo y salir adelante en los próximos años Latinoamérica todavía yo siento que está atrasada con respecto a otras regiones lo cual representa un gran espacio de oportunidad para los emprendedores latinoamericanos y siento que los próximos años van a ser mejores todavía para el emprendedor latinoamericano entonces en agosto hicimos este programa masivo 100 emprendimientos y luego empezamos con el programa de aceleración con cerca de 20 emprendimientos y es lo que hemos venido haciendo los últimos meses y les decía que esta segunda parte del año en Perú hemos notado un cambio hemos notado un aumento de la inversión además de ser director de Utec Ventures soy presidente de la asociación peruana de capital semilla y emprendedor que es PECAP en el reporte que hicimos a mitad de año encontramos que había crecido la inversión total en emprendimientos y este año esperamos que también crezca como año o sea 12 meses la inversión total y lo estamos notando con los emprendimientos de nuestro portafolio que claro los que no estaban en una ronda de inversión los que no habían hecho una primera ronda de inversión en marzo o abril trataron de bueno los que no lo habían hecho era muy difícil levantar inversión estamos viendo nuevas rondas de inversión estamos viendo rondas que se están cerrando en el sentido positivo están logrando levantarse los montos de inversión y eso es una señal de que creemos que se está recuperando ya el ecosistema de emprendimiento peruano todavía hay mucho por trabajar totalmente de acuerdo con la presentación de Hugo sobre políticas públicas en Perú trabajamos mucho el tema de políticas públicas ayer tuvimos la buena noticia de que el gobierno ya sacó el reglamento para la creación del fondo de fondos esto va a ayudar a dinamizar el ecosistema de inversión en Perú esperamos un impacto positivo de esta herramienta pero esto es una de varias herramientas todavía que faltan crear para facilitar y justamente saltar esas vallas que mencionó Hugo en su presentación entonces agradezco de nuevo la invitación a este evento y bueno deseo la palabra al siguiente panelista hola buenos días muchas gracias por la invitación comentando lo que las preguntas ya en términos del efecto de la pandemia en la institución yo trabajo en Corpo soy su director de ecosistemas de emprendimiento en la gerencia en la gerencia ¿aló? ¿sí? ¿me gustan bien? ya perfecto y bueno básicamente el primer efecto grande que tuvo la pandemia fue el tema de teletrabajo en una institución que es bastante tradicional bastante pesada y que no estaba tan preparada en términos de de la de los sistemas informáticos del control etcétera ya así que tuvimos adaptarnos rápidamente a este nuevo ritmo de trabajo de poder conectarnos con todos y bueno y ahí obviamente un tema importante que surgió fue que el efecto fue tan rápido tan inmediato en términos de la economía de los emprendedores que a nivel gubernamental también hubo un reajuste presupuestario es decir se empezaron a ver reintribuir dinero del presupuesto público obviamente para ir en de no sé compras de nuevos ventiladores de temas más de de implementos para la salud pública etcétera por lo cual nosotros también supimos teníamos que poder adaptarnos a estas nuevas condiciones de una reducción presupuestaria importante alteradas ya otro otro efecto que tuvo ahí es que la corjo tenía que salir rápidamente con apoyo a salud de emprendedores ya y eso significó que pudiésemos generar distintas iniciativas que pudiesen llegar tanto en forma directa como créditos garantías para emprendedores y lo otro fue implementos para por ejemplo emprendedores que diseñaran implementos de seguridad para personal del sistema de salud ya otro llamado importante fue que se realizó a emprendedores que estaban diseñando ventiladores mecánicos dado que en algún minuto se podía llegar un pic de uso de los ventiladores mecánicos en el sistema de salud tenían que tener algún tipo de respuesta rápida así que también se desarrolló una iniciativa que contó con cooperación público privada donde se desarrollaron 4 o 5 ventiladores mecánicos que fueron probados y aprobados por el ministerio de salud y otro tema que tuvimos que salir rápidamente también era el ecosistema obviamente nosotros trabajamos con distintos actores a nivel regional jugadoras aceleradoras mentores espacios de cobor y ahí los espacios de cobor es lo más afectado obviamente porque tenían que estar todos cerrados y ellos tuvieron que reinventar también un poco su forma de operar es decir cómo yo puedo seguir apoyando a los emprendedores que estaban trabajando físicamente en mi oficina a un sistema remoto y pensando en mantener esta comunidad este efecto de acompañamiento que es súper valioso para que rápidamente nos pusimos en contacto también con muchos de nuestros beneficiarios para ver si tenían la necesidad de suspender la ejecución de su proyecto de manera que pudiesen recuperarse mejor y después llegar a reactivar mejores condiciones de sus iniciativas y en términos del proceso de acompañamiento yo creo que muchas de las aceleradoras y de los mentores pudieron desarrollar y mantener esa cercanía con los emprendedores como uno y eso se dio demostrado en una encuesta que nosotros hicimos a todos los emprendedores que son apoyados por estos actores y más del 85% votó en forma positiva en que todos los emprendedores fueron apoyados en forma activa vieron que la entidad pudo reacomodar su servicio y su acompañamiento en base a la necesidad que tenía en ese momento el emprendedor entonces creo que fue súper positivo el cambio y rápido en definitiva porque parte del desafío ahora ya más que nada está en temas de reconversión en rediseño de modelos de negocio porque en definitiva lo que nos dejó claro la pandemia es que los más afectados fueron aquellos emprendedores que no tenían incorporado ningún proceso de transformación digital o digitalización en sus modelos entonces muchos de estos apoyos a nivel estatal se están viendo hacia esas áreas ya de digitalización y de conversión y por el lado nuestro en términos de emprendimiento estamos más focalizados para también a seguir con el tema formativo de manera que puedan visualizar nuevas oportunidades de negocio reconvertir sus modelos e incorporar digitalización en sus pilares fundamentales y un punto final que quiero destacar acá es que algo que nos ayudó y justo fue yo creo que milagroso que estábamos ya muy avanzado en esto era nuestra plataforma el viaje del emprendedor la que busca es maximizar las probabilidades de éxito de un emprendedor a través de una serie de vinculaciones con actores del ecosistema pero también con formación de acuerdo a la etapa de desarrollo de tu emprendimiento y esta plataforma permite hacer un autodiagnóstico y te sitúa en una etapa de desarrollo de tu emprendimiento y te va a vincular y justo nosotros llegando a marzo marzo-abril terminamos de tener disponible 100% de los cursos en línea gratuitos de las fases de la 0 a la 3 que es como las fases más iniciales de un emprendimiento ya así que pues súper súper bueno porque logramos transmitir y hacer que muchos emprendedores se metieran a esta plataforma y se autodidagnosticaran entonces ya llevamos en este periodo que es de de enero a octubre la última actualización que tenemos en un mate 8500 emprendedores que han pasado por este proceso de autodiagnóstico y la gran mayoría está en fase inicial entonces ya tenemos un porcentaje de cerca de 1900 emprendedores que ya hicieron los cursos en línea nuestro desafío más adelante obviamente es completar este sistema hasta la etapa de escalamiento que si viene del desafío pre-pandemia sofisticar y acelerar el proceso de escalamiento bueno vamos a tener que volver a retomarlo porque obviamente las scale-ups son las que también generan mucho más empleo y es súper importante este proceso de reactivación económica eso bien gracias maricarmen ahora le paso la palabra a domingo muchas gracias hola gracias por la invitación también gracias por estar en nosotros para este panel y yo soy domingo seminario soy cofundador de joinas joinas es una plataforma donde puedes encontrar todos los eventos que hay en tu ciudad y comprar entradas para los eventos entonces como se imaginarán nuestra empresa sufrió un golpe muy duro desde el inicio creo que hemos sido el primer sector afectado y el último que se va a reactivar definitivamente los eventos se cortaron aquí antes de hacer inclusive el cierre de actividades de la ciudad y el cierre de las personas en sus casas antes de eso un impacto muy grande lo van a notar en la foto que han presentado mía ese es domingo pre-pandemia y este es domingo durante pandemia seguramente es algo que también van a ver en muchas personas y muchos emprendedores y a partir de ese momento tuvimos dos opciones nos dieron dos opciones en las reuniones que tuvimos con bueno con 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 Tech Ventures que también hemos sido acelerados por ellos con nuestros socios y era poner en pausa la empresa y esperar que esto pase porque no van a haber eventos y no tenemos esa luz del túnel a final del túnel que todos hablan no la vemos ni siquiera hoy o seguir adelante y ver qué hacemos entonces en nuestro espíritu no estaba detenernos en ningún momento y decidimos seguir adelante por más que sabíamos que íbamos a estar quemando mucho capital porque no íbamos a recibir ingresos porque nuestros ingresos fueron cero a partir del día que se cerró el país cero cero nosotros reflejábamos la pantalla a ver si había un error pero no eran ingresos cero a partir de ese momento desde la cuarentena y lo primero que hicimos como dijo José fue reducir los costos fijos de la empresa tuvimos que reducir el personal todos nos fuimos a nuestras casas como casi todo el mundo ha hecho y trabajar en remoto que eso ha funcionado muy bien y nos sigue funcionando y seguramente va a funcionar a futuro y en ese momento entramos en una etapa de supervivencia básicamente y haciendo mil cosas empezamos a desarrollar muchos proyectos y hasta ahora seguimos desarrollando muchos proyectos como para poder subsistir en el tiempo de hecho el primero que hicimos fue lanzar una plataforma para eventos en streaming ya sea en vivo o grabados definitivamente el hábito de consumo de las personas también ha cambiado o porque no tiene plata porque está también en medio de la pandemia o porque antes te compraban muchas entradas para ir a un evento ahora te compran una para que lo vea toda la familia en su casa obviamente la competencia de plataformas digitales ha aumentado todos están lanzándose a un modelo digital y lo más fácil es hacer de cierta manera un e-commerce de productos que nosotros también lo teníamos y empezamos a trabajar en ello también hemos abierto una plataforma para venta de productos para que las empresas puedan vender a través de nuestro e-commerce y hemos empezado a hacer mil proyectos y hemos empezado a disparar por muchos lados inclusive ahora una de las estrategias que mejor nos ha funcionado es aliarnos con varios laboratorios por ejemplo para poder vender pruebas COVID pruebas moleculares y al tener nosotros una plataforma digital que permitía el agendamiento de una cita en un día y un horario específico y además la compra de un ticket para ir nos ayudó muchísimo a entrar en ese mundo de las pruebas moleculares que se distancie un poquito de lo que hacemos actualmente y así hemos ido haciendo muchos proyectos en el tiempo y seguimos haciendo nosotros todavía como les dije no tenemos esa luz al final del túnel no sabemos en qué momento se van a reactivar los eventos presenciales y si se reactivan van a ser en porcentajes mucho menores de aforo entonces todavía no tenemos esa luz al final del túnel seguimos trabajando muchísimo el equipo se ha reducido más o menos en un 30% y creo que lo que hablaban también hace un momento creo que Marta lo mencionó también sobre la resiliencia todos los startups o todos los proyectos de este tipo venimos en una etapa de resiliencia hace varios años no solamente en la pandemia y eso creo que nos ha ayudado a entender un poco la situación de resistencia y salir adelante y de saber que en este momento vamos a salir bien y creo que a futuro esperemos que muchas de las empresas que también están compitiendo con nosotros lo hagan porque creemos que sin esa competencia no nos vamos a hacer más débiles entonces es importante resistir es importante encontrar alguna manera de sobrevivir el momento que estamos pasando en este momento sobre todo para nuestra industria definitivamente no solamente nosotros somos los afectados sino todo el mundo artístico y cultural también no se puede ir un teatro no se puede ir un concierto los artistas no están ganando tan poco dinero entonces estamos tratando nosotros de hacer muchas actividades y muchos esfuerzos para ayudarlos a que ellos puedan generar ingresos en esta etapa y en eso estamos seguimos trabajando seguimos lanzando proyectos nuevos hemos hecho varios proyectos de e-commerce y varios proyectos de conciertos y de ferias a través de los eventos en streaming y esperemos que eso sí adelanta hasta que se reactiven las actividades normales y presenciales el próximo año que esperamos que sea a mediados del 2021 en el mejor de los casos bien gracias domingo ahora José Manuel hola buenos días a todos espero que todos se encuentren bien y un saludo desde México y agradecerle a Hugo esta invitación para participar en este gran evento pues yo me presento soy Manuel Ramírez soy el director de Bimbo Ventures encabezo esta área que está encargada en encontrar tecnología disruptiva para poder ayudar al grupo Bimbo a enfrentar los retos actuales pero principalmente los retos del futuro que todas las compañías tenemos con miras a ser más más disruptivos y más innovadores tenemos un portafolio actual de 30 inversiones en pymes en startups tenemos un programa de aceleración que se llama Leva para México y Begla para Latinoamérica tenemos una oficina de Bimbo Ventures en Israel y otra en Estados Unidos y tenemos inversiones en tres fondos de Venture Capital dos en San Francisco y uno más en Suiza bueno nosotros como a todos este tema de la pandemia nos agarró pues descuidados no pensábamos que iba a ser de estas magnitudes y pues acá en México a partir de marzo nos fuimos todas a home office se cerraron muchos negocios no esenciales acá en México tuvimos restricciones de acceso a muchas de nuestras instalaciones en plantas eso impidió algunos proyectos que traíamos pero de las primeras acciones que hicimos fue voltear a ver a nuestro portafolio a revisar a estas 30 inversiones que tenemos como parte de Bimbo Ventures para ver cuál era su estado cómo estaban y tratar de ver acciones que pudiéramos ayudarles para poder solventar mejor la crisis afortunadamente la mayoría de ellas consideraban estar en un semáforo verde sin grandes afectaciones incluso les iba a ir mejor con la pandemia porque algunos están dedicados a temas de productos muy poquitas en amarillo y en rojo pero con todas ellas nos dedicamos a revisar si teníamos algún tema de pago tratamos de adelantar la mayor parte de pagos que tuviéramos pendientes para darles cash flow en las que se pudiera algunas no se podían estuvimos mucho en comunicación con ellos tratándoles de compartir toda la experiencia del grupo Bimbo para el manejo de la pandemia comunicados recomendaciones procedimientos para manejar la pandemia procedimientos para un buen manejo de home office de todo el equipo o sea mucho contacto con todo nuestro portafolio tuvimos les compartíamos información de apoyos gubernamentales que nuestro equipo fiscal estaba gestionando o entendiendo de algunos estados locales aquí en México entonces les compartíamos todo lo que le pudiera ayudar a ellos para tener beneficios o acercarse a beneficios gubernamentales se los pasamos entonces eso fue lo primero que hicimos acercarnos a nuestro portafolio y ver cómo estaban y ver qué acciones podíamos tener también tuvimos afectaciones en cuanto a los programas y a proyectos que teníamos como Vimo Ventures como fue nuestra aceleradora lanzamos por primera vez nuestra aceleradora fuera de México y la basamos en Santiago de Chile teníamos pensado hacerlo durante el primer semestre del año pero obviamente tuvimos que parar todo el proyecto a principios de abril para ver qué pasaba y decidimos moverlo para el segundo semestre obviamente todos nos movimos a un modo digital el selection day fue digital todo el programa afortunadamente los pilotos que estamos haciendo con las startups hoy en día los hicimos de manera local o sea las startups que tenemos hoy que son ocho peruanas colombianas chilenas mexicanas están corriendo el piloto en su país de origen eso ayudó bastante el startup de Colombia está haciendo un piloto con nuestra operación en Colombia la Chile en Chile entonces esto ayudó bastante sí hemos tenido algunas complicaciones porque algunos son de probar productos o probar algún ingrediente y pues no ha sido tan ágil como quisiéramos pero bueno ahí hemos ido trabajando y mandándonos más bien los productos vía mensajería y esto pero bueno creo que el programa va bastante bien tenemos nuestro Demo Day a principios del siguiente año y obviamente va a ser prácticamente todo digital desgraciadamente esto no ha permitido tener el contacto que quisiéramos con todas las startups normalmente durante el programa de aceleración tocamos base con ellos los visitamos en sus países de origen hacemos una visita a sus instalaciones o sus oficinas que no ha podido lo tuvimos que hacer también virtual o sea hicimos nuestros tours virtual y toda la asesoría conferencias todo ha sido de manera virtual ha funcionado bien no es lo ideal pero bueno hay que adaptarnos y hay que seguir adelante con los programas que teníamos en cuanto a nuestras inversiones seguimos adelante seguimos trabajando seguimos creyendo que la mejor manera de enfrentar estas crisis y de fortalecer a la compañía es con tecnología y con tecnología disruptiva BIMPo Ventures nace porque nos damos cuenta que los esfuerzos internos de las compañías como las nuestras no son suficientes y tenemos que voltear a ver a los emprendedores que están haciendo cosas extraordinarias y es una buena mezcla de innovación interna con innovación externa y más hoy que la tecnología va avanzando a pasos afiantados y de manera súper veloz y al final hacemos pan pero queremos hacer pan y queremos entregarlo con la mejor calidad con la mejor tecnología utilizando inteligencia artificial utilizando robótica utilizando realidad virtual reloj aumentada todas estas nuevas tecnologías como las adaptamos para mejorar yo siempre digo ser más eficientes ser más productivos ser más seguros ser más saludables ser más sustentables eso es nuestra labor entonces seguimos adelante como todos yo creo que es la mejor manera de apoyar a los emprendedores hoy en día es no parar la maquinaria sino seguir adelante creyendo en ellos obviamente tenemos que voltear a ver a aquellas startups que realmente agreguen un valor pronto y rápido a compañías como las nuestras y de ahí en adelante construir una relación ganar-ganar que es lo que nosotros buscamos no somos un fondo no tenemos un fondo porque más bien hacemos inversiones en directo desde el grupo Bimbo porque creemos que es la mejor manera de crear una relación ganar-ganar queremos ser socios más que proveedores y trabajar de la mano con las startups y apoyar al emprendimiento pues ahorita mucho al mexicano al latinoamericano y algo en Estados Unidos pero poco a poco Bimbo Ventures irá creciendo para ir abarcando cada vez los 33 países donde hoy tenemos operaciones bien gracias Manuel bueno ahora ahora les quiero plantear unas preguntas con un ojo un poco más más al futuro y la esperada reactivación económica en 2021 a lo mejor esta vez podemos ir en la orden contraria comenzando con Manuel ¿cuáles han sido los aprendizajes durante los últimos ocho meses que informarán las actividades de sus instituciones en el futuro? ¿terminarán los ajustes o pivots que han implementado? ¿cómo se podrá capitalizar en esta experiencia? ¿cómo se ha modificado la visión del futuro de sus organizaciones? yo creo que sí va a ser un como dicen ACDC antes de COVID y después del COVID ¿no? este nos ha cambiado desde el grupo BIMBO en cuanto por ejemplo nosotros tenemos una planeación a cinco años normalmente todo todo el grupo BIMBO nos manejamos justo estábamos terminando nuestra visión 2020 ya no hicimos una 2025 sino más bien nos fuimos a dos años o sea el panorama o el horizonte de planeación yo creo que todo el mundo lo tiene que acortar este a hacer periodos más pequeños y tratar de ser más eficientes en todas las actividades ¿no? y eso lo estamos transmitiendo a nuestras startups que tengan una planeación más a corto plazo porque hoy el futuro es incierto no sabemos cómo si se va a reactivar todo pronto el próximo año o si se va a abrir todo como estábamos a la normal que yo no lo creo o sea yo creo que vamos para unos 2-3 años todavía con algunas vaivenes en cuanto a la manera de operar ¿no? entonces eso eso hace eso nos ha hecho que nuestra planeación sea a periodos más cortos otra cosa es que entendimos que la digitalización de los negocios debe ser un must ya para todos estamos apuntándole a muchos proyectos digitales ya traíamos bastante avance pero esto vino a acelerar eso nos hace a nosotros como Bimbo Ventures tratar de ser más ágiles encontrar a esas startups que nos pueden ayudar a tener estos nuevos modelos ¿no? a voltear a ver esas nuevas tendencias o cambios de hábitos que va a haber en el consumo el e-commerce se vino a disparar muchísimo y era algo que el grupo Bimbo no estaba tan preparado entonces ya estamos haciendo bastantes esfuerzos para poder voltear a ver estos nuevos canales esta nueva forma de que la gente va a consumir productos de que la gente va a consumir campañas publicitarias entonces todo esto nos ha venido a tratar de de mi frente de Bimbo Ventures apoyar a nuestras áreas internas como es la de ventas como es la de marketing como es operaciones incluso hacer mucho más este afinar yo digo la puntería para poder reencontrar esas startups que puedan ayudar al grupo vivo a lograr esa transformación adaptarse mejor a los cambios que vienen para todo el mundo este si también viene un tema de cuidar el dinero como decía Marta hay que sentarnos en la caja este si nos han pedido a todo mundo pensar muy bien los presupuestos de todas nuestras áreas hacia adelante en cuanto a hacer las actividades que sean lo más esenciales posibles también esto obviamente se lo estamos bajando a todo nuestro portafolio de inversiones que hoy tenemos que cuiden bien el negocio tratar de acelerar los proyectos que tenemos con nuestras startups que le veamos mayor potencial o sea si traíamos 10 proyectos seleccionemos los 3 más que le veamos más potencial y atacarle duro con esos y poner toda la leña al azador en esos proyectos o sea si viene para desde mi frente de Bimbo Ventures un trabajo más fino más fino con nuestras startups también estar más cercano que nunca con ellos nuestra manera de trabajar es tenemos normalmente un asiento en el consejo en todas estas inversiones que tenemos entonces les hemos pedido a todos nuestros consejeros que representan a Grupo Bimbo tener esta habilidad de estar cercano con ellos ver qué necesidad están teniendo de una manera rápida y no esperar a que ya les llegue el agua al cuello y que ya no haya mucho o que tengamos que hacer cosas de emergencia entonces yo creo que ha sido esto Michael ser más una relación más corta con objetivos muy muy alcanzables priorizar proyectos y cuidar el flujo de manera general es un poquito lo que estamos visualizando para los siguientes dos años en Grupo Bimbo si no nos cambió un poco el panorama de seguir creciendo Grupo Bimbo Ventures o sea seguimos trabajando la oficina de Israel arrancamos justamente arrancando la pandemia con sus dificultades pero ahí vamos trabajando ya estamos por hacer una primera inversión en una startup de Israel estamos por invertir un fondo de Venture Capital en Israel porque si queremos potencializar estos hub que tenemos el hub de Estados Unidos también ya está por concretar su primera inversión en una startup de alimentos con una percepción de health and wellness y pues mi trabajo es seguir creciendo yo espero tener un hub ahí en Latinoamérica después del programa de aceleración de Big Lab que yo creo que va a ser un éxito en enero dejar un recurso o una oficina de Bimbo Ventures ya para la región centroamericana y latinoamericana y en dos en 2022 tener otro hub para atacar nuestras divisiones en Europa y pues hasta ahí voy o sea esta es mi visión yo quiero tener startups por todos los países en los 33 países donde opera Grupo Bimbo y esa es nuestra mentalidad pero yo creo que hay que ir dando pasos muy seguros poco a poco pero bien concretos Muy bien gracias Manuel ahora Domingo Yo creo que a futuro primero todavía para nosotros hay mucha incertidumbre en nuestro medio que son los eventos presenciales básicamente hay mucha mucha incertidumbre muchas de las cosas que hemos implementado ahora en la pandemia yo creo que van a permanecer luego también post pandemia no sé si en el 2021 o 2022 todos los eventos digitales creo que los hábitos como mencionó Manuel también de consumo han cambiado los hábitos no solamente de consumo sino qué es lo que consume la calidad y la cantidad de contenido que hay para consumir en una pantalla ahorita que estamos con los streamings en vivo o grabados no solamente competimos con los otros eventos ni con las otras tiqueteras competimos con Netflix con Amazon con YouTube con muchas plataformas que ofrecen contenido de entretenimiento y de cultura a la gente entonces hay que plantear bien cómo competir y cómo tener un factor diferencial ante ellos de hecho nosotros estábamos en etapa de expansión cuando vino la pandemia estábamos ahorita en Perú Colombia y Ecuador y pensábamos ir a México y Chile este año por obvias razones no se pudo pero creemos que la digitalización y la digitalización de los eventos permite que la ventana ya sea global y no necesariamente tenemos que estar físicamente en un país para poder abrirlo entonces ahorita con los eventos que tenemos sí tenemos público de otros países pero también es complicado generar contenido relevante para los demás países en los que queremos estar entonces es lo que estamos trabajando ahorita como generar contenido para los otros países a los que nos queremos expandir y que sea relevante y que la gente pueda acceder a ese contenido y muchas de las cosas como les mencioné yo creo que va a convivir ya en el futuro me imagino que la mayoría de eventos presenciales va a tener su paralelo digital o no presencial entonces por ejemplo si vas a un concierto vas a poder elegir si vas físicamente o presencialmente con un aforo reducido o también si vas a comprar una entrada para un evento en streaming en vivo entonces vas a poder tener creo yo las dos opciones luego también creo que se van a crear nuevas artes escénicas por así decirlo estamos haciendo mucho teatro en línea o teatro en streaming pero para mí o para la mayoría de personas que hacen teatro no es teatro realmente sino es otro tipo de arte escénica y yo creo que estos nuevos métodos para que la gente pueda acceder a este entretenimiento o a estos tipos de cultura va a cambiar y va a permanecer en el tiempo no creo que se van a cortar y van a morir después de la pandemia entonces se van a crear estos nuevos tipos de arte escénica con los cuales nosotros también trabajamos y todos nuestros clientes están migrando al lado digital por más que les cueste y como les digo yo creo que va a permanecer y va a estar en paralelo y en cuanto a planes de reestructuración de nuestra plataforma yo creo que vamos a seguir haciendo cosas nuevas tenemos que parar en algún momento porque no nos dan las manos tampoco y empezar a explotar oportunidades con lo que ya tenemos con la plataforma de eventos en streaming con la plataforma de venta de pruebas moleculares quizás eso se va a convertir en una plataforma para vender o para poder administrar las vacunas cuando ya haya una vacuna en Perú o en Latinoamérica y así vamos a ir expandiendo un poco cada una de las plataformas que hemos hecho pero hasta que no se reactive realmente el mundo de los eventos presenciales nuestra empresa realmente está en etapas de supervivencia bien gracias Domingo ahora Mari Carmen pensando en lo que se viene bueno una de las cosas que nosotros tenemos como pilar en la Corfo principalmente la gerencia de emprendimiento va a ser el tema de vinculación ya vinculación emprendedor con el ecosistema tratar de poner en valor los servicios del ecosistema de manera que puedan ellos conectarse rápidamente que los emprendedores puedan saber por ejemplo cómo conectar con la siguiente fase de financiamiento ya sea pública o privada de manera de poder ir dando una fluidez a ese camino que va a tener el emprendedor otro desafío o otro tema que vamos a tener como prioridad lo comenté hace un rato de completar los cursos en línea y gratuitos para el viaje del emprendedor también estamos en la traducción al inglés porque también hemos tenido hartas visitas de Estados Unidos y Canadá así que vemos que puede ser algo de interés y vamos a empezar a hacer la traducción de nuestra plataforma otro énfasis parte de la estrategia de la Corfo para el próximo año también va a ser el emprendimiento liderado por mujeres ya se ha visto también súper afectado con el tema de la pandemia y vemos ahí un distinta la presencia sigue manteniendo en términos de cultura emprendedora en términos de formación por lo tanto uno de los ejes va a tener de trabajo nosotros principalmente temas formativos de vinculación y también concursos especiales de financiamiento semilla para emprendimientos liderados por mujeres ya otro pilar de trabajo va a ser la digitalización hemos financiado una serie de trabajos que hablan de de la digitalización del efecto que van cerca del vórtex de digitalización está o no lo que te permite generar nuevas oportunidades de negocios futuros y visualizar nuevas oportunidades de negocios y eso también va a ser un pilar de trabajo otro pilar también es que vemos que existe una serie de emprendimientos o empresas un poquito más consolidadas que pueden ser quizás no dinámicas o podrían tener el potencial de ser dinámicas pero son todavía más tradicionales les falta incorporar procesos de innovación tecnología etcétera a su corto y la idea que queremos hacer es un programa de aceleración de estas empresas que sea intensivo que sea con un scouting muy uno a uno y con un proceso bien armado bien con alta métrica de manera que puedan crecer en ventas y puedan reactivarse el proceso principalmente va a ir enfocado a regiones que donde principalmente tenemos nuestro trabajo y otro pilar que no lo dejamos de lado es la inversión si bien este año como lo comentó Marca al principio de su presentación ellos han seguido financiando emprendimientos han seguido reuniéndose han seguido recibiendo propuestas de inversión los fondos acá en general han funcionado exactamente igual todos aquellos que estaban en proceso de inversión siguieron su trabajo y se lograron las inversiones comprometidas en el año quizás no en el mismo nivel que la teníamos durante el año anterior pero sí se mantuvo ese proceso pero la dificultad que se tiene es que va a la certidumbre muchos de los fondos van a seguir haciendo mejor un follow-on de inversiones de manera de tener un mejor desempeño de sus fondos entonces ahí lo que andamos buscando con este pilar que queremos trabajar es a nivel territorial formar potenciales inversionistas ángeles y también formar emprendedores para buscar sus rondas de inversión ya sea una primera ronda de inversión o una ronda con un fondo más en una etapa más de escalamiento entonces la idea es tratar de distribuir territorialmente los conocimientos de manera que los emprendedores estén mejor preparados y también para que en los territorios también se puedan generar potenciales redes inversionistas ángeles en un futuro no estoy pensando en el próximo año pero cuando esto ya se reactiva más puedan existir esta conformación de redes y que no todo quede centralizado en Santiago que es donde está la capital del país donde también concentra toda la industria de inversión chilena así que tenemos altos desafíos pero creo que bueno con todos los inconvenientes que pueden haber con la administración del presupuesto y todo creemos que podemos seguir apuntando y acelerar el ecosistema gracias yo soy muy optimista sobre los próximos meses y los próximos años creo que de nuevo Latinoamérica está como lo mencioné hace un momento está en un punto positivo va a seguir creciendo todo lo que es el emprendimiento tecnológico y estoy seguro que la inversión en emprendimiento tecnológico también va a seguir creciendo una de las cosas que me llevo este año como positivos siempre la comunidad de emprendedores ha sido una comunidad internacional pero ahora esa internacionalización o globalización de la comunidad de emprendedores se ha fortalecido y creo que eso se va a quedar para bien eso que significa compartir experiencias sobre fronteras cross country y eso ayuda a emprendedores con mayores capacidades ayuda a que ecosistemas más pequeños aceleren más su crecimiento aprendiendo ecosistemas más grandes tenemos que seguir fortaleciendo latinoamérica como una sola en el sentido de que sea más fácil para los emprendedores abrir negocios en otros países sobre todo hoy con una virtualidad como mencionaba domingo en que uno puede pues ya no tiene fronteras para brindar servicios tenemos y creo que es el rol del gobierno hacer y facilitar esa internacionalización de los emprendedores across latinoamérica y mi visión de futuro es eso yo siempre uso este ejemplo cuando un emprendedor por ejemplo empieza en una en un estado pequeño de estados unidos pongámosle o no tan pequeño tal vez un estado una ciudad como austin texas que tiene un muy buen ecosistema pero no es el tamaño de otros ecosistemas pasar a vender su solución en nueva york o chicago o cualquier otra ciudad más grande marco regulatorio es el mismo este claro hay retos pero el marco regulatorio es el mismo cuando un emprendedor peruano quiere ir a México quiere ir a Colombia quiere ir a Chile quiere ir a Argentina este es un marco regulatorio completamente diferente y eso no más retrasa el potencial de crecimiento de los emprendimientos latinoamericanos que quieren crear empresas a lo largo de latinoamérica entonces si si logramos mejorar esas trabas este creo que vamos a acelerar todavía más el crecimiento de los emprendimientos en latinoamérica entonces para futuro veo eso veo una latinoamérica más potente emprendimientos más regionales he notado este año un cambio en la mentalidad de los emprendedores que pasan por nuestro programa de lanzar multipaís este y eso es positivo de de lanzar pensando en levantamientos de capital extranjeros no solo peruanos lo cual es positivo justamente por las dificultades que hay de levantamiento de capital en un ecosistema como el peruano y si a eso le sumamos un fondo de fondos la verdad es que tengo una visión muy positiva para el futuro en esta región en Perú y en toda la región andina en los próximos en los próximos años y algo que creo que va a quedar sí o sí es la virtualidad y es la y estas conexiones globales van a seguir manteniéndose lo cual es muy positivo gracias José Marta bueno coincido me alegra escuchar todo lo que escuché de mis compañeros de panel y coincido en muchas de las cosas que acaba de decir José respecto a la mentalidad de los sobre todo respecto a la mentalidad de los emprendedores y sobre todo al tema del marco regulatorio a nivel latinoamericano tenemos que indefectiblemente tenemos que facilitarles la vida a los emprendedores para que se puedan ocupar realmente de llevar adelante proyectos escalables y sustentables a largo plazo y no estar viendo cuál es la letra chica de cada una de las legislaciones de cada uno de los países respecto al tema de la reactivación económica yo creo que se va a dar en forma bastante despareja a nivel dentro de la región hay países que lo van a poder hacer mucho más rápido que otro y mucho tiene que ver justamente con eso con las regulaciones que hay con las situaciones digamos políticas o macro políticas que están distinguiendo a cada uno de los países pero bueno la buena noticia es que hay muchos países que antes estaban más resargados en términos de desarrollo de ecosistema de emprendimiento e inversión y que hoy ya empiezan a ser actores dentro de este ecosistema como por ejemplo siempre se mencionaba la Alianza del Pacífico México, Brasil y la Argentina Chile y quedaban por fuera Paraguay y Bolivia por ejemplo y Ecuador y hoy digamos que ahí no solamente tenemos un ecosistema naciente sino que ya estamos viendo emprendimientos que realmente se están destacando en estos países y de alguna manera están aprovechando las situaciones más complejas de países como Argentina inclusive hay muchos emprendedores que se están yendo a Paraguay por ejemplo entonces creo que esto de la virtualidad y el tema de que ya no hay fronteras y cuando decíamos queremos invertir en emprendedores con una mirada global se va a dar mucho más fácilmente a partir de ahora así que en ese sentido diferente el crecimiento en cuanto a o diferente la reactivación de acuerdo de los países pero va a ir paso a paso impactando a los emprendedores de una manera positiva que es esto de no pensar en emprendimientos locales sino que siempre cross border que eso fue algo que costó mucho en algunos países como Colombia por ejemplo recuerdo que eran muy limitados hasta inclusive ciudades no solamente a nivel país y en cuanto al tema del aprendizaje digamos la realidad es que si tanto emprendedores como inversores e instituciones queremos seguir manteniéndonos en este ecosistema porque consideramos que podemos crear y captar valor tenemos que seguir trabajando en forma transparente y colaborativa esto de colaborar con el ecosistema de tener una buena comunicación tanto con emprendedores como con inversores e instituciones es lo que nos va a llevar realmente a que los emprendedores nos sigan buscando y nos sigan eligiendo para ser inversores que los inversores nos sigan buscando y nos elijan para poder invertir su dinero en nuestros fondos y que básicamente un aprendizaje que creo que robustece mucho más la tesis de inversión de todos los fondos de base tecnológica o cualquier otro porque en realidad esa cross todas las disciplinas es que aquellos emprendedores que realmente son buenos aquellos emprendedores extraordinarios no hay pandemia que los tire abajo o bien porque pueden reconvertir la compañía yo creo que Domingo y su equipo o su co-founder mujer y lo destaco porque es un emprendimiento con diversidad de género va a encontrar realmente la forma de seguir adelante hoy tiene esta etapa de decir tengo que sobrevivir mientras estoy desarrollando algunas otras cosas pero bueno equipos extraordinarios terminan pudiendo seguir sustentables a lo largo del tiempo ¿no? y respecto del tema de la visión de futuro creo que viene toda una era de inversores con propósito inversores con impacto o sea creo que tenemos muchos problemas para resolver en Latinoamérica que son increíbles y que pueden ser entendidos por los emprendedores latinoamericanos realmente porque son bien diferentes a otras latitudes y que realmente el tema de ver cómo se puede impactar en la sociedad para tener una mejor región es algo que los fondos lo están mirando mucho y los fondos de fondos lo están mirando mucho entonces creo que esto es lo que viene a futuro por el otro lado el tema de que vamos a tener seguir teniendo capital finito y muchas más oportunidades para invertir por lo tanto los emprendedores van a tener que seguir siendo muy resilientes y tener la capacidad de aceptar los tantos no que reciben de los fondos porque realmente no es tanto el capital que se tiene en toda la región con la cantidad de oportunidades que tenemos y por el otro lado yo no sé si es una visión de futuro o es un deseo pero estoy trabajando para eso fuertemente hace muchos años y recientemente con una parte hace un año y hago referencia que bueno mi expresión de deseo es poder levantar el siguiente fondo el tercer fondo como para seguir apoyando a todo este ecosistema y en los otros dos es poder encontrar más mujeres emprendedoras de alto impacto realmente si bien desde el BID venimos trabajando en WeExchange desde el primer día ya hace ocho años y hay una cantidad muchísimas más emprendedoras lo que ha pasado este año con la plataforma WeExchange realmente ha sido sorprendente 900 mujeres presentando soluciones de base tecnológica tanto para la parte biotech healthcare edu tech y todas las tech que se les ocurran realmente sorprendente pero aún sigue la problemática de que tienen dificultades para levantar capital así que mi siguiente deseo es que Latinoamérica lidere lo que tiene que ver en el término de los fondos de inversión con mujeres en los equipos fundadores porque realmente si podemos establecer diversidad de ambas partes de acuerdo a la posibilidad que muestra un equipo fundador con diversidad de género y la diferencia que empieza a ver en el rendimiento de esas compañías y por el otro lado encuentra un equipo con diversidad de género dentro de los inversores hay una mayor posibilidad de entender cuánto valor pueden agregarse mutuamente entonces ahí también desde la plataforma Winvest que es de mujeres inversoras de Latinoamérica que hay muchas más de las que todas creen mi expresión de deseo es que tengamos realmente más mujeres que estén del otro lado del mostrador como decimos y realmente esto de que los fondos institucionales y los fondos de fondos vuelvo a repetir están mirando muy de cerca apoyar aquellas instituciones que realmente invierten con propósito y tienen como ADN el tema de la diversidad de género tanto como en el equipo fundador del fondo como también en la tesis de inversión gracias Marta muy importante ese mensaje sobre la diversidad de género en los equipos bueno gracias a todos nuestros panelistas creo que estamos un poco encima de la hora así que han aparecido varias preguntas desde la audiencia pero muchas de esas mismas preguntas se han contestado en el mismo chat que es una de las maravillas de la tecnología que estamos utilizando aquí así que con eso creo que podemos cerrar gracias de nuevo por compartir las experiencias de sus organizaciones en respuesta a la crisis y pues las respuestas y aprendizajes que llevarán con ustedes en la reactivación económica durante el 2021 ahora le paso la batuta a Sergio Delgado director de la Fundación Da Vinci cofundador y facilitador general de la red de incubadoras y aceleradoras de América Latina y el Caribe incubadoras LAT gracias Sergio bueno muy bien muchas gracias Mike gracias a todos los panelistas y sean todos de nuevo muy bienvenidos y bienvenidas a este espacio un gusto para nosotros de incubadoras LAT Fundación Da Vinci organizar esta segunda edición del Mega Hangout bueno ahora se viene un momento especial un momento diferente donde queremos que todos se remanguen su camisa sus remeras etcétera para poder charlar y conversar en una dinámica por sala vamos a tener ocho salas para que se puedan conversar allí desde el rol de las corporaciones cómo se acompañan las universidades los centros de apoyos en universidades ante este nuevo instalado contexto cuáles son los nuevos modelos de apoyo si los hay en incubación y aceleración qué pasa con las políticas públicas de emprendimiento en esta emergencia y en lo que es esta nueva esta nueva normalidad invertir en medio entonces de esta situación cada una de estas salas va a reunir a personas que tienen esa preferencia esa sensibilidad esa trayectoria personal desde esos actores del ecosistema de apoyo emprendedor universidades emprendedores incubadoras aceleradoras políticas públicas gobiernos inversores y van a poder charlar en un espacio con pares sobre algunos desafíos y algunas interacciones para prepararnos para este espacio yo les les voy a invitar a una pequeña tarea individual offline no hay que hacer nada en internet o en ningún artilugio de estos que Martín muy amablemente y muy creativamente nos ha mostrado hoy y es para que puedan responder en un post-it en un papel en un pedacito de hoja que tengan a mano las siguientes dos preguntas y aquí va la primera y la voy a poner después por el chat ¿cuál fue el desafío más crítico que tuve que enfrentar este año? ¿cuál fue el desafío más crítico más importante más desafiante que tuve que enfrentar este año? y luego les voy a proponer una segunda una segunda pregunta que es ¿qué respuesta pude dar a ese desafío hasta ahora? ¿no? hasta el 3 de diciembre de 2020 ¿qué respuesta pude dar hasta hasta este momento a ese desafío a eso que me interpeló que me movió el piso en el ámbito profesional personal profesional y qué respuesta preliminar le pude dar hasta ahora y bueno y si esa respuesta después se transformó en algo que lo implementé todavía lo estoy rumiando lo estoy mejorando eso también es un poquito interesante que lo puedan también trabajar y esa es la segunda parte que dice ahí en el número 2 y el estado actual de esa idea ¿con estado? ¿qué queremos significar? justamente eso la pude implementar la pude intervenir la pude poner en práctica la estoy mejorando aún todavía es una idea es un poquito lo que les proponemos ahora en unos minutitos previo a pasar al trabajo de sala porque después esto lo vamos a retomar lo vamos a recoger como un insumo importantísimo para que también sea trabajado en la sala ahí Mauricio muchas gracias nos está también poniendo en el chat lo tienen aquí en el video compartido entonces nos vamos a tomar estos 2-3 minutos y luego Martín nos va a comentar algunos detalles técnicos para que sea todo sin traumas y de manera una experiencia fantástica el tema de la sala vamos a estos 2 minutitos de trabajo individual gracias 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 Gracias. 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 Sequenta y después vamos a trabajar sobre la segunda pregunta. Su facilitador les va a saber orientar. Y bueno Martín ¿ cómo se colocó un post-it? Es muy simple. Vean que a la izquierda tiene una barra de íconos. El cuarto ícono de arriba para abajo es como un sticky note con una esquinita doblada ¿ algo ven? Que tiene algo como escrito entonces ustedes lo clica. Se va a abrir esta ventanita en donde pueden escoger el color de su post-it y bueno, para esta primera página en donde queremos que hagan la prueba solamente van a tener que colocar su nombre, por ejemplo, mi nombre Martín, y voy a colocar aquí San Paulo de esa forma lo puedes después salvar en el botoncito azul lo salvas y fíjate que si das cancelar aquí, y tú puedes continuar colocando más post-its, pero va a ser solamente uno en su caso, va a aparecer el bar se ha arrastrado, va a ser colocado más o menos en este lugar, tal vez muchos van a estar en el mismo lugar, entonces lo puedes mover, mira, que lo puedes mover, de hecho, lo puedes girar, e incluso lo vas a poder aumentar o disminuir de pronto esto va a ser importante para que nos quepan todos los post-its Estamos en la sala, bienvenidos de regreso Estamos listos, Sergio, cuando quieras Ah, bueno, fantástico, estábamos haciendo los sociales acá en la previa, así que bueno, la verdad que por lo que han comentado y hemos visto en las diferentes salas este, han trabajado de una manera este, fantástica, pudiendo compartir desde sus sensibilidades, desde su experiencia profesional, estas consignas este, que cada sala tenía sala vinculadas a los emprendedores, universidades incubadoras, inversores corporaciones y y gobiernos a través de política política pública. Vamos a invitar ahora a que cada moderador moderadora de las salas pueda compartir los principales hallazgos, una breve síntesis de cada uno de los lienzos, de cada uno de los slides, para eso le vamos a proponer que las personas moderadoras tengan un minuto por slide máximo de dos minutos Martín nos va a estar ayudando mostrando ese slide a todos así que los moderadores no se preocupen no se preocupen por eso y vamos a invitar a Domingo de la sala de emprendedores a que nos pueda compartir en un minuto por slide o por lienzo los principales hallazgos Domingo ¿andás por allí? Acá estoy, acá estoy Adelante Bueno, ahí están ahí están los postes que han puesto el grupo que hemos tenido de emprendedores creo que en resumen casi todos hemos pasado por algo muy parecido todos hemos sufrido lo mismo en este año bastante duro y podríamos reducirlo en cuatro grupos ¿no? el primer problema o el primer desafío fue el financiero por las bajas ventas porque creo que todos han sufrido la mayoría de negocios han sufrido una baja en ventas algunos no, obviamente pero la mayoría sí y en este caso en nuestro panel todos han hecho cambios estructurales de la empresa ¿no? cambios estructurales como reducción de equipo mudarse todos a sus casas y también hemos tenido cosas de adaptación al cambio que va de la mano con los cambios estructurales pero hemos tenido que adaptar nuestra empresa a otro rubro adaptar la empresa al tema digital y por supuesto también han habido desafíos personales ¿no? todos estamos en nuestra casa trabajando hemos tenido que encontrar un espacio en nuestra casa tratando de alejarnos de nuestros hijos nuestras madres o los que estén en la casa para poder trabajar y eso es bastante difícil ¿no? y quizás es uno de los principales problemas que vamos a enfrentar en el futuro ¿no? que quizás hay gente que sufre de depresión y está encerrada que sufre de claustrofobia o qué sé yo y usted todo el día en su casa ese es el resumen del primer cuadro creo que podemos pasar al segundo y el segundo que es la respuesta o solución a los problemas que ya mencioné hemos separado básicamente dos grupos y los otros están aislados lo primero es creación de nuevos productos se han tenido que reinventar las empresas y tratar de hacer algo diferente o nuevo como para poder subsistir y poder pasar a esta difícil situación lo segundo es reaprender reaprender a trabajar como trabajábamos antes creo que es totalmente distinto el método con el cual trabajamos y creo que eso conlleva justamente al slide que está bastante grande abajo que dice trabajar más tiempo que antes y tener más empatía con los emprendedores no solo con los emprendedores sino con nuestros clientes y usuarios si fuera el caso porque de cierta manera como dije antes estamos todos encerrados ya la gente no tiene noción del tiempo de trabajo que antes era normalmente de 9 de la mañana a 6 de la tarde aquí en Perú por ejemplo ahora estás conectado dije de 8 a 10 y me dijeron no es mucho más entonces vamos a decir de 6 de la mañana a 11 de la noche y no hay horario de trabajo entonces hay un abuso por parte de nosotros como empleadores y de los empleados también en trabajar demasiadas horas y creo que eso conlleva también a un problema se han mezclado un poco los problemas con las soluciones pero creo que eso es en general todo lo que hemos lo que hemos encontrado bueno muy bien muchas gracias muchas gracias domingo por compartirnos esto con esos desafíos esos riesgos tenemos según Cepal 43 millones de puestos de trabajo en verdadera emergencia posibilidad de destruirse y 2.7 millones de micro y pequeñas empresas le vamos a pedir a todos que los que no estén hablando que silencien sus micrófonos muchas gracias domingo entonces por compartir estos hallazgos de la sala de emprendedores vamos a invitar a Juan muy bien vamos a invitar a Juan para que nos comente una síntesis de lo que han trabajado en universidades que ha pasado con los centros de apoyo a emprendedor en las universidades Juan estás por ahí acá estoy no sé si me ven a ver en las universidades hubo una gran coincidencia en medio más o menos en los siguientes términos abril-mayo fue sorpresa shock y ver cómo sosteníamos lo que veníamos haciendo antes en este contexto había una suerte inercia a hacer lo mismo de siempre que con el paso del tiempo se nos fue cambiando un poco la cabeza y pasamos a adaptar por lo cual el desafío más importante que se enfrentó en las universidades para resumir mucho lo que tenemos charlando y que fue bastante común es cómo adaptar todo lo que veníamos haciendo desaprender un montón de cosas y aprender un montón de cosas nuevas creo que fue nadie de la universidad de Costa Rica que dijo la frase ver que esta situación nos abre una oportunidad enorme más que pensar solo las amenazas y todo el déficit que teníamos que se nos planteaba a partir de la virtualidad y no tener la presencialidad las cosas que veníamos haciendo hasta ahora eso en cuanto al desafío que fue muy común entre todos pasando a cómo lo estamos resolviendo bueno acá el denominador común fue también el prueba y error de golpe todas las universidades y centros de emprendedores de las universidades nos convertimos en emprendedores lo cual fue genial estamos mucho más cerca y más empáticos con nuestro sujeto de interés y de apoyo con lo cual estamos aprendiendo estamos experimentando casi la misma línea que le pedimos a los emprendedores que experimenten es decir estamos en el mismo andarivel que ellos con lo cual ahí van a haber algunas cosas que estuvimos charlando algunas universidades que empezaron a probar métodos de evaluación nueva introduciendo la evaluación entre pares otros que a partir de las oportunidades digitales que se abrieron entraron a organizar cursos más estandarizados y favoreciendo la participación de profesores de distintos países en un mismo currícula y en otros que directamente están cambiando la forma de plantear el programa de la materia y las materias en general con lo cual hay mucho de experimentación en este año que se viene Buenísimo Buenísimo Juan muchas gracias por compartir esto pasamos ahora a la sala de incubadoras que hemos tenido dos salas una moderada por Andrea que es la que vamos a pedir que sea la primera en presentar del equipo número 7 y luego la sala moderada por José Andrea bueno miren nosotros conversando sobre los desafíos que hemos tenido como incubadoras y aceleradoras fue bastante coincidente el desafío respecto a cómo comunicarnos con nuestros emprendedores cómo hacer ese acompañamiento considerando que habían bastantes problemas técnicos de conectividad entre los equipos de las incubadoras y los emprendedores entonces ahí aparece un problema que se repitió en todos los que integrábamos el grupo eso como un primer problema importante y el otro también fue cómo entregamos los servicios o cómo actualizamos y reempaquetamos los servicios que estábamos ofreciendo por supuesto ahora de una manera digital a través de distintas plataformas empezar a buscar nuevos métodos y aparecen después en la siguiente lámina como la respuesta a esto utilizar medios tan tradicionales como los que ya usábamos como whatsapp o el correo etcétera pero también implementar nuevas cosas como tutoriales para los que les costaba más el manejo de las nuevas tecnologías buscar formas de que se comunicaran entre ellos para apoyarse a través de distintas plataformas también aparece reiteradamente la comunicación como una vertical en todo sentido comunicación dentro de la organización entre los propios que integramos las distintas organizaciones de emprendimiento entre los emprendedores y hacia el medio porque los medios de comunicación también aparecen como un desafío porque están todos muy enfocados a la pandemia en todos los países y finalmente el espacio para que nuestros emprendedores puedan encontrar ahí un medio de difusión o de promoción de sus emprendimientos también fue bastante difícil entonces la comunicación de nosotros hacia nuestros emprendedores entre los equipos y hacia el medio fue un tema relevante y estamos todos implementando nuevas tecnologías y algunas más tradicionales que otras pero que están resultando algunas más rápidas que otras muchas gracias muchas gracias Andrea y en representación de vos a todo el grupo también un honor que seas parte de los facilitadores de la red incubadora LAT muchas gracias por acompañarnos Andrea muchas gracias Andrea pasamos a la sala 3 José ¿estás por allí? creo que sí gracias Sergio en el grupo que me tocó liderar los dos principales desafíos que ya los han venido mencionando es el equilibrio en un entorno remoto y virtual la verdad es que nos hemos acostumbrado a convivir en un entorno donde la casa y la oficina es una simbiosis y que además vale la pena mencionar que además han sido más difícil probablemente a veces salió en el grupo sobre todo el tema para las mujeres a veces es mucho más difícil complementar esto creemos que esto también tiene un efecto negativo en ese aspecto en la brecha de género en este entorno que nos ha obligado a hacer más adelante a establecer nuevas reglas y nuevas maneras de trabajar y el segundo es que si bien todos trabajamos en un entorno incierto el emprendimiento y la incertidumbre van de la mano este año pues ha sido el caso el caso en exceso y hemos tenido que enfrentar esas nuevas incertidumbres si pasamos a la siguiente entonces ¿cómo hemos enfrentado eso? les comentaba en lo que se refiere al esquema de trabajo hay una nueva cultura de trabajo hemos tenido todos que implementar una nueva cultura de trabajo hemos tenido que redefinir planes y estrategias con una visión de mucho más corto plazo en algunos casos vivir el día a día sobre todo al principio de la crisis y que está asociado justamente a un entorno de mucha más incertidumbre y nos hemos apalancado en nuevas herramientas nuevas soluciones digitales que han llegado para quedarse entonces en ese sentido es la manera como las incubadoras y las aceleradoras enfrentamos esto y bueno los retos continúan y bueno y gracias a todo el grupo que participó en este grupo 3 a todos los participantes muchas gracias José por compartir esto con todos pasamos entonces a la sala donde se estuvo discutiendo sobre inversión y Juan te doy la palabra para que puedas compartir ahí una síntesis Juan ¿estás por ahí? Hola estamos por aquí ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos yo soy Juan Ginar de Arcap nos llamamos en vez a la 2 al azul porque todas las banderas presentes teníamos el color celeste o azul Guatemala El Salvador Uruguay Argentina se destacaron dos grupos de desafíos el primero más profesional teniendo que ver con la incertidumbre y cómo transformar lo que cada uno hacía a la nueva realidad y después hubo una marcada digamos se compartió marcadamente temas de desafío más personal de cómo trabajar cómo hacerlo desde la virtualidad en nuestras casas cómo hacerlo con el trabajo si se podía mantener o no esa vida que se venía de ese momento en adelante así que lo separamos en dos grupos una incertidumbre fuerte sobre la parte profesional y cómo haríamos pero también un tema muy personal de cómo trabajaríamos en el día a día encerrados en nuestras casas así que bueno esos dos desafíos fueron los más claros que identificamos este grupo azul y si querés vamos al en cuanto a la respuesta a estas soluciones en general todos la están transitando algunos en cuanto al desafío profesional o laboral tratar de encontrar una una solución en metodologías ágiles en nuevas herramientas virtuales que se presentaron la verdad es que todos coincidieron que fue un momento muy crítico los primeros meses pero ahora todos convivimos sin con una incertidumbre de cuándo va a acabar pero todos lo tenemos claro de que tenemos que trabajar de esta manera y en lo personal desde salir a correr para evitar el burnout hasta encontrar un horario de corte en el trabajo del día a día todos coincidían en que no había casi una diferencia entre la vida profesional y personal era levantarse trabajar comer y dormir hasta que ahora están intentando volver a la normalidad que nos toca pero haciendo un balance entre la vida personal y la vida profesional muchas gracias a todos los que participaron muchas gracias Juan y que interesante lo que vos conectás cómo perder de vista lo profesional vinculado a lo personal y lo personal vinculado a lo comunitario y lo comunitario vinculado también a aquellos sectores con mayores vulnerabilidades así que muchas gracias Juan a vos y a la gente que integró la sala y bueno y un gusto hace poquitas semanas compartir contigo un ciclo formativo para incubadoras y aceleradoras de la región SICA en Centroamérica así que muchas gracias por todo Juan un placer pasamos a la sala de corporaciones Manuel te paso la posta a vos va a ser Manuela Manuel se tuvo que retirar y me pidió que le hiciera backup bueno fantástico porque el nombre lo comparte casi claro como éramos tocayos así que está todo organizado Manuel está todo planeado bueno les cuento un poco en nuestro equipo lo que más saltó como los desafíos los dos principales desafíos fue primero enfrentar esta brecha digital en donde se habla de que bueno había falta de conocimiento y habilidades sobre manejo de plataformas digitales el acceso también fue un tema crucial sobre todo en la región en donde el acceso a internet todavía no está tan desarrollado en algunas zonas puntualmente digo acceso de fibra óptica o buena conexión de aire entonces eso es una problemática muy importante y bueno y la tercera que tenía que ver con la migración de todas las actividades a lo digital entonces a ese grupo le pusimos como esta brecha digital y el segundo desafío hablaban de la madurez del ecosistema o sea es decir que ciertos actores que debían apoyar al ecosistema emprendedor no lo hicieron entonces como desde la corporación se salió a dar apoyo contención acompañamiento a todos los actores emprendedores por otro lado lo que tiene que ver con las soluciones si quieren podemos pasar al siguiente slide saltaron como tres grandes grupos primero la adaptación a la virtualidad que bueno que tiene que ver con la capacitación a los equipos a los docentes a los facilitadores a los mentores el desarrollo de nuevos modelos de metodologías orientales a la virtualidad un poco lo que ya venían hablando el resto de los equipos y este aprendizaje a más plataformas por otro lado algo que salió muy importante que es esta nueva forma de trabajar en equipo o sea de cómo para sobrellevar esto emocionalmente hablando y mantener intacto el espíritu había que trabajar en equipo estar como muy cerca y le pusimos en el equipo como el desarrollo interpersonal y el soporte del ecosistema o sea es clave o fue clave el apoyo del ecosistema para poder salir adelante y sobrellevar esta situación y por último hubo un caso que hablaba de la subvención a actores clave por ejemplo esto que no tenían acceso a internet y demás bueno darles subvencionarles el acceso para que pudieran trabajar para que pudieran estar conectados Muy bien muchas gracias Manuela por favor de nada interesante el foco de lo que ustedes conversaron de que salir de esto no es un tema de super mujeres o super hombres sino que es juego en equipo así que bien interesante ese foco pasamos ahora a las últimas dos salas vinculadas a políticas públicas vinculadas a lo que es el área de gobierno en representación de los estados y vamos a darle la palabra a Mari Carmen Mari Carmen ¿qué conversaron en tu sala? hola bueno en la sala que nos tocó nosotros bueno principalmente destacar que éramos casi todas mujeres un poquito solo más que estaban ahí conectados pero bueno en términos de los desafíos lo que más salió el tema de una meta entre la resiliencia que tuvo que aparecer ¿cierto? y la otra el tema de los desafíos sociales que se generaron a partir de la pandemia esto no es tan solo el tema de 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 la pérdida de empleo el tema de las bajas las ventas las quiebras de empresas entonces todo esto generó una serie también de desafíos sociales que todavía siguen siendo desafíos en realidad o sea no es algo que está solucionado aún por otro lado yo creo que a todos nos pasó igual el tema de las restricciones presupuestarias obviamente en términos de pandemia la redistribución del presupuesto el gasto público va cambiando y en definitiva se focalizó mucho en términos de a lo mejor el tema de la salud ¿cierto? o otras partes por lo tanto generalmente hubo una restricción presupuestaria por lo tanto tenían muchas necesidades de pocos recursos disponibles y tratar de mantener eso fue complejo ¿ya? otro otro aspecto que salió era tratar de más que nada con temas de la atención del gobierno a focalizar el apoyo a los emprendedores y también el sentido de urgencia versus la burocracia digamos propia en un ámbito estatal ¿cierto? y otro que fue como más un poquito más diluido ¿cierto? el tema de la alfabetización digital muy como a nivel transversal como emprendedores instituciones etcétera y en términos de las soluciones por lo tanto la siguiente también se clasterizó en en algunos ámbitos que obviamente el tema de la digitalización del comercio electrónico el uso de herramientas digitales como el estado promueve esto en los emprendedores en las empresas ¿cierto? y en las mismas instituciones públicas la transformación digital en todas las instituciones fue acelerada con este proceso de la pandemia por otro lado también el tema de la vinculación clave a nivel institución con emprendedores ¿cierto? de poder vincularse en términos no solo de saber cómo están y eso sino que también generar esa conversación con el gente experta también como en este seminario ¿ya? por otro lado también el tema digital pero cómo se generaron plataformas en términos de poder vincularse con los emprendedores resolver dudas cara de atención al cliente o atención a un usuario y eso sirvió no tan solo en los actores del ecosistema sino que también en las instituciones públicas cómo generar los canales digitales para poder mantener ese contacto ante la ciudadanía eso a grandes rasgos mucha digitalización yo creo que esa es la clave que salió de esta conversa bien muchas gracias Maricarmen por ese resumen pasamos a la última sala vinculada a gobierno también a política pública que estuvo moderada por Cristina y por nuestro buen amigo Hugo así que adelante ambos sí gracias Sergio en nuestra sala también los primeros desafíos que saltaron fueron los relacionados a la digitalización y la brecha digital también tuvimos desafíos de adaptación y adecuación de instrumentos existentes especialmente desde el punto de vista de los actores del gobierno que se vieron obligados a rever y adaptar rápidamente programas planificados hace mucho tiempo o que venían con una trayectoria dentro de eso también se mencionó por ejemplo que había necesidades financieras de liquidez de corto plazo en rubros que normalmente no son financiados por instrumentos de política pública o de alianzas público-privadas como por ejemplo las planillas de empleo entonces eso es un ejemplo de algo que chocó contra la rigidez un poco de las instituciones y bueno se experimentó mucha frustración ante la lentitud para adecuar las normas de las organizaciones ante los nuevos desafíos también hubieron desafíos de evaluación y selección ahí si bien hubieron políticas que trataron de ayudar al tejido empresarial en su totalidad se vio enseguida la necesidad de tener que identificar y separar las empresas según su estado ante la crisis aquellas que ya venían mal aquellas que tienen que necesitan ayuda para poder sobrevivir en el corto o mediano plazo y así fue un gran desafío tener que ejercer ese nuevo rol de evaluador finalmente un cuarto desafío fue un segundito ahí sí lo de la coordinación entre lo público y privado y también entre el ecosistema en sí mencionó una de nuestras participantes que de repente se ofrecieron muchísimos cursos de forma gratuita para emprendedores y eso dejó canibalizó un poco sobre la posibilidad de ciertos actores del ecosistema de poder sobrevivir verdad antes de perder todos esos clientes o esos emprendedores a cursos que estaban gratuitamente en diferentes plataformas bueno entonces eso es uno de los desafíos que realmente se resaltó la falta de inicialmente por lo menos ante la crisis y todo el mundo corría para sobrevivir verdad ahora si vamos a la parte de las respuestas ahí lo más interesante hubo dos clusters que surgieron fueron las respuestas por verticales justamente ante esos desafíos que hablábamos de poder clasificar o poder ofrecer instrumentos más adecuados a las necesidades de emprendedores en ciertos sectores desde Perú por ejemplo nos comentaban lo de la verticalización de los programas es decir se diseñaron convocatorias o desafíos o instrumentos específicamente para sectores ya sea sanitarios sociales lo de los ventiladores por ejemplo es algo muy común y bueno y ahí también se resaltó que la política pública incidió sobre la elaboración de protocolos de operación que fue naturalmente por sector por vertical también ante la brecha digital se mencionaron varias ideas más que soluciones que ya están en práctica entre ellas están bueno la necesidad de poder adaptarse ante la brecha que ya existe mientras ella se soluciona o sea corta a través de políticas públicas más de infraestructura es poder ofrecer ya sea plataformas más sencillas o poder combinar lo que sea entrenamiento a través de plataformas digitales con también lo presencial recordando que bueno como se tiene en cuenta los ecosistemas no todos tienen la posibilidad de acceder a las plataformas digitales con las que hoy los programas están más apoyados bueno esa combinación digital y presencial es como una pelota que quedó picando para ver cómo se queda el balance de aquí en adelante muchas gracias Cristina Hugo Mari Carmen Manuela Juan José Andrea Domingo Juan por poder representar y compartir estos hallazgos en cada una de las salas a todos los participantes de las salas por supuesto y al equipo de facilitadores de la Escuela de Innovación con sede en la Ciudad de Córdoba Argentina también unas gracias muy especiales y a todo el equipo que ha hecho posible esto hasta ahora unas horas muy fructíferas que entramos ya en la última en la etapa final y para eso voy a invitar y darle la palabra a Gonzalo Rivas que es el jefe de la División de Competitividad Tecnología e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo BID Gonzalo tenés la palabra Gracias Sergio bueno feliz de estar haber estado acompañando todo este proceso hoy día después de ocho meses de nuestro primer mega hangout y desde luego nos sorpresa la encuesta muestra lo complejo que ha sido toda esta situación pero quiero rescatar algunas de las cosas que ustedes mismos han dicho como lecciones hacia adelante y también como oportunidades la primera yo creo que es la enseñanza que nos deja esta crisis es la diferencia entre hacer planificación estratégica y desarrollar capacidades estratégicas la clave está en desarrollar capacidades estratégicas que te permiten mover y adaptarte rápidamente enfrentar situaciones nuevas las planificaciones están bien pero si uno no contribuye capacidades tiene menos resiliencia y hay buenos ejemplos como los que planteó Domingo en Perú o Mari Carmen respecto a la adaptación de las plataformas en Corfo y hemos visto otras agencias y otras empresas que han podido prosperar en este minuto o han podido adaptarse gracias a que tenían esas capacidades y esas capacidades en general están inmersas en las personas el equipo y la manera como trabajan la manera como están atentos a la situación cambiante y las las propias habilidades que tienen son las que hacen reaccionar a las empresas al respecto y obviamente hay y se han identificado oportunidades la de digitalizaciones es demasiado obvia como para reiterarla todos lo han mencionado y esa se queda y aquellas empresas que más rápidamente han ido adoptando modelos digitales en que no solo adoptan la tecnología sino que transforman su modelo de negocio son las que nosotros estamos viendo de nuevo también prosperar ya hay un espacio enorme ahí en todos los temas de innovación abierta y en el tema de compra pública innovadora para el mundo de las startups que tienen capacidades de generar propuestas de valor en materia de digitalización pero yo quiero apuntar a dos otras oportunidades que me parece que son interesantes y que tienen mucho que ver además con el resultado de las elecciones de Estados Unidos un tema tiene que ver con el tema de Neil Shoring no hay que engañarse la llegada de Biden a la Casa Blanca no va a significar un cambio de política de Estados Unidos respecto a China todo lo que se venía desarrollando por ejemplo respecto a Huawei había comenzado ya en la administración Obama y es una corriente mucho más profunda si hay una sola cosa que hubo una demócratas y republicanos en Estados Unidos es el temor a China y la sensación de que están perdiendo terreno en consecuencia toda la idea de favorecer inversiones en la región para tener mucha más cercanía a las cadenas de valor con Estados Unidos es algo que nosotros estamos viendo que no va a cambiar con la administración demócrata sino al contrario se va a afirmar y ya hoy día por ejemplo ya Ford anunció una inversión muy muy grande en Argentina por ejemplo para establecer la planta donde se van a hacer de nuevo las Ford Rangers y así uno va viendo cómo se van movilizando inversiones americanas para acercarse al continente y eso va a abrir nuevas oportunidades en las cadenas de valor esa es una y la segunda es todo el tema cambio climático clean tech y todo lo que podamos hacer en esa materia eso se viene fuertísimo en Estados Unidos con un paquete financiero enorme estamos viendo que si bien los venture capital que invirtieron en el mundo de las green tech y clean tech entre el 2000 y el 2011 no ganaron mucha plata al contrario perdieron bastante los nuevos negocios se ven mucho mejores y se ve una cantidad enorme de fondos de capital de riesgo que está empezando a apostar en temas de clean tech green tech con Bimbo por ejemplo hoy día en la tarde vamos a tener un evento en todo el tema de sin desperdicio Manuel también va a estar ahí y todo este tema que tenga que ver con disminuir waste con poder llegar a tener que se yo carne cultivada disminuir las huellas de carbono generar nuevas formas de economía circular etc está teniendo un boom inversor muy muy grande y yo creo que ahí también hay una enorme oportunidad para las startups y el mundo del emprendimiento en América Latina y tenemos que lograr hacer la combinación entre el mundo digital y el mundo verde y bueno entonces con esto no me queda más que decir que nosotros desde el BID vamos a seguir apoyando obviamente todo lo que significa el desarrollo de los ecosistemas ya afortunadamente hay varios países con los cuales estamos en conversaciones para generar préstamos que permitan sostener estos ecosistemas de innovación no puedo decir exactamente entre los países porque estamos todavía en las conversaciones pero son varios países de América Latina que van a que han estado pidiendo los gobiernos ayuda al BID con este foco lo cual realmente nos pone muy contentos porque es cierto que va a haber un efecto fiscal complejo respecto a todo lo que es el apoyo público al tema innovación emprendimiento pero insisto hay algunos países que ya están diciendo ok desde el punto de vista fiscal voy a tener problemas voy a recorrer al BID para que me dé recursos para hacer un puente y poder por lo menos mantener esto o incluso en algunos casos acelerarlo así que esa me parece la buena noticia y lo mismo con el tema de compras públicas innovadoras si no van a haber más recursos de apoyo vía subsidio o préstamo al mundo del emprendimiento de la innovación a través de los canales tradicionales usar el mecanismo de las compras públicas innovadoras como un elemento que permita fomentar el emprendimiento que permita darle nuevos mercados a las startups y a la vez que permita al Estado modernizarse al ritmo del sector privado me parece que van a ser elementos claves en esta nueva coyuntura bueno agradecer nuevamente a Hugo a Prodem a Hyper Island y a todos los organizadores por este maravilloso evento y bueno esperamos vernos en algún tiempo más de nuevo muchas gracias muchísimas gracias Gonzalo por estas palabras y de verdad agradecerle al Banco Interamericano de Desarrollo pues por todo el apoyo para hacer posible este evento también a Hugo en representación pues de Prodem a Sergio que también nos ayudó con esta facilitación y a sus facilitadores de incubadores LAT a la Universidad Nacional General Sarmiento y a la Red Global de Emprendedores fue un evento maravilloso de verdad que estamos muy animados por toda esa resiliencia de verdad que han mostrado de verdad esa reinvención que también pues han mostrado y bueno como creo que fue domingo que dijo oiga este es el domingo de ocho meses después de la pandemia y nosotros tenemos una foto de la primera sesión que hicimos ¿cierto? entonces yo les voy a pedir ahora para que abran sus cámaras si quieres por favor Ana para de compartir porque queremos verlos queremos en este momento comparar un poco cómo están saliendo pero en realidad sí registrar este momento de cara pues a este fin de año que tenemos entonces a ver son muchas páginas entonces mantengan la sonrisa bueno entonces vamos a tomar la foto primera foto primera página están lindos están lindos 3, 2, 1 primera página fue la primera ahora por favor mantengan la sonrisa para la segunda página bueno entonces segunda página de fotos exactamente qué bonitos y ahora una última paginita aquí perfecto 3, 2, 1 y pues muy bien gracias tenemos ahora una última cosa así como tenemos un check in también tenemos un check out listo y pues para este check out vamos a hacerlo de nuevo con menti en una palabra quiero que nos respondan cómo están saliendo de esta sesión vale entonces en la pantalla está nuestro código código QR para que respondan en una palabra cómo sales de esta sesión código 87 98 82 3 y también alternativamente por el chat Mauricio nos va a estar mandando el link para que ustedes puedan acceder directamente vale entonces pueden acceder en cualquiera de esas voy a esperar algunas palabritas para que comiencen a llegar aquí en una palabra cómo estás saliendo de esta sesión vale entonces exactamente voy a comenzar a compartir unos segundos vale genial eso pueden usar el chat también si lo tienen ahí voy a compartir las palabras en este momento inspirados comprometidos con esperanza iluminados fortalecidos agradecidos por el conocimiento esperanzados entusiasmados enriquecidos con ideas con esperanza mira está saliendo mucho motivados comprometidos verdad que muy bien si tenemos aún ahí pueden continuar enviándonos sus palabras mismo con ideas verdad y mucha fortaleza verdad que bueno pues y nomás agradecemos mucho pues estar aquí conectados con nosotros y bueno nos vemos en breve tengan felices fiestas feliz año pásenla bien descansen cuiden la cabeza cuiden el cuerpo y estén firmes hasta la próxima chau chau hasta luego gracias gracias chau hasta luego chau adiós